Esto ocurrió a las 2 de la mañana cuando los vecinos alertaron de este colectivo que se encontraba estacionado aquí en calle Belgrano y Rocamora, había comenzado a incendiarse. Sería un colectivo que traslada a personal de la fruta la patente que es TCC 536. Aún están tras dar con el paradero del dueño de este colectivo que justamente estaba estacionado en este lugar. A la hora aproximadamente 02 se nos informa que en Rocamora y Belgrano se estaría produciendo un foco ignio en un colectivo que se hallaba estacionado en la acera. Se concurre con premura al lugar, se da previa intervención también al personal de bomberos. Cuando se llega al lugar se ve que el fuego había avanzado en gran parte del rodado que a la postre terminó siendo consumido completo por el efecto de las llamas. Su propietario no estaba en el lugar, si lo estaban la mamá y la hermana. La hermana habló con nosotros, nos manifestó que trató de comunicarse con el dueño en reiteradas oportunidades pero no lo pudo hacer. Debido a que el señor aparentemente estaría en zonas aledañas pero retirado de la parte urbana. Las causas del incendio a prima fase podrían ser intencionales pero eso se está tratando de establecer con la intervención de la fiscalía y es material de investigación. Se consumió en su totalidad en un vehículo relativamente nuevo. Se utilizaba para transportar personas que se dirigían a trabajar en los arándanos. No viven cerca, o sea no están muy retirados tampoco pero no viven ahí en la mediación. Hasta el momento no ha concurrido ni a la dependencia ni se ha comunicado por ningún tipo de medios. Bomberos a poderes realiza la experiencia e informará el resultado a las fiscalías de turno.